En la madrugada del día de ayer, del día martes, una señora que reside ahí en calle Castelana 3.400, un domicilio particular, junto con su hija, mayor de edad también, son víctimas de un hecho de violencia de género. Esto se da debido a que una expareja de esta señora se apersona en el domicilio, con deseos de reanudar la relación y reclamarle por temas sentimentales. Se originó una discusión, esa discusión culmina con cuando el muchacho toma de los pelos a la señora dentro del domicilio, la arrastra por toda la casa, le pega golpes de puño, la patea en el piso y demás, la agrede salvajemente, la verdad. Todo esto en presencia de la hija, que intercede para tratar de que no la siga lastimando. Estas dos mujeres pueden salir corriendo de la casa y a pedir ayuda. Llegan a una garita policial que está ahí a unos 100 o 200 metros de la vivienda, una garita de la policía local. El personal policial la asiste, la resguarda dentro de la garita y van corriendo hacia el domicilio para ver si estaba el agresor. Cuando llega el personal, ya el agresor se había retirado del lugar y la casa estaba tomando llamas, se había prendido fuego desde dentro de la vivienda. Bueno, por supuesto se llaman a los móviles policiales, se pide la presencia personal de bomberos. Estos, luego de unos minutos de trabajo, logran sofocar el incendio. Cuando entran las mujeres a la casa, bueno, constatan un montón de pérdidas materiales, casi totales, y lamentablemente el fallecimiento de una mascota, de un perrito de la familia. Bueno, se las contienen las mujeres, se las trasladaba a la comisaría de la mujer, y ahí en la comisaría de la mujer son atendidas por los profesionales quienes toman denuncia y les ponen a su disposición todos los organismos de estos casos. Bueno, las señoras se van a otra vivienda a vivir porque no tenían, quedaron prácticamente en la calle. Y en el día de ayer, alrededor de las 4 de la tarde, se constata que había una persona, un masculino, merodeando este domicilio en una motocicleta que ya había sido, en la que fue observado que salió esta moto. Hubo vecinos que en el momento del incendio lo ven salir en una motocicleta, que prestaban declaración comisaría cuarta. Bueno, lo observan dando vueltas, merodeando por el lugar. Lo quieren interceptar, el personal policial del comando de patrulla, se da la fuga, se lo persigue por unas 2 o 3 cuadras, se lo logra interceptar, se lo reduce, se lo identifica como Matías Bates, de 28 años de edad, que es la persona que había sido denunciada por estos hechos de género. En su poder se encuentra algo de 20.000 pesos en efectivo, que fueron productos de la venta del teléfono celular de la señora, que se lo robó en ese momento, antes de abandonar la vivienda, le robó el teléfono celular, se secuestra ese dinero, se identifica a una persona que compró el teléfono celular también, y que devolvió el teléfono y lo puso a disposición, también se secuestró el teléfono. Ese teléfono fue reconocido por la víctima. Así que en principio lo tenemos aprehendido por los delitos de desobediencia y el cubrimiento por el teléfono celular, y estamos cumplimentando medidas de prueba, sobre todo para tratar de imputar el hecho del incendio, que según tenemos nosotros conocimiento, preliminarmente habría sido intencional según la pericia del bombero.